Muy buenos días, buenos días a todos. Qué gusto nos da verlos por acá y sobre todo en nuestro tercer mes, tercera sesión de las videoconferencias internacionales. Bueno, hoy toca como país a México y para ello, pues, qué más honor que nos presente el maestro Lucio Mauricio Henao. Adelante, Lucio, muchas gracias. Está silenciado, Lucio. Tienes cerrado tu mesa. Gracias, gracias, Guillermina. Muy buenos días y noches a todos los asistentes y a todas las personas que nos acompañan. Un especial saludo a quienes mes a mes nos siguen en este camino de promocionar la prospectiva y los estudios de futuros. Hablar de México es un gran reto para cualquiera en este subcontinente latinoamericano, por su historia y gran valía en el concierto socioeconómico y cultural. Hoy, en este seminario de la UNAM, la Federación Mundial de Estudios de Futuros, Universidad Nacional de Cuyo, Procedes y el Hub de Prospectiva, debemos rendir en primera instancia, en esta sesión dedicada a México del seminario, debemos de rendir en primera instancia, admiración y gratitud a la doctora Guillermina Baena, quien a lo largo de estos últimos 20 años, sin interrupción, ha aportado su vida a que la prospectiva sea para todos, a que seamos uno en el conjunto profesional y, sobre todo, a mantener tendida la mano amiga entre nosotros en la región. Gracias, Guillermina. Ella, como decana y madre de la pobre prospectiva en América Latina, nos sigue dando ejemplo y nos convoca semana a semana, mes a mes, a mantener viva la esperanza de los sueños por un mundo mejor en nuestra región. Si algo podemos afirmar es que México es una cantera femenil enorme alrededor de los estudios de futuro y prospectiva. Por mencionar solamente algunas, desde el Proyecto Milenio y la Sociedad Mundial de Futuros Mexicana, capítulo mexicana, a Concepción Alabarrieta, desde el TEC de Monterrey a Guillermina Benavides, desde el TEC Future y la Federación Mundial de Estudios de Futuros a Letia Montero, desde Centro a Carla Paniagua, y sería injusto dejar de mencionar a muchas mujeres del seminario semanal, que se parece redundante y es redundante, que cada ocho días siguen fieles el programa semanal de Guillermina. Convoca más que una telenovela buena. Pero México ha sido un gran bastión y cuna de grandes estudiosos del futuro y prospectivistas, entre ellos Antonio Alonso Concheiro, de la firma analítica, y de la famosa en otras épocas Fundación Javier Barros Sierra, que junto con Guillermina han impulsado durante más de tres décadas el crecimiento de la Federación Mundial de Estudios de Futuros y otras organizaciones. Además, no debemos dejar de mencionar a Thomas Miklos, Axel Didrikson, Edgar Jiménez, Julio Millán y Zidane Seoui, que en su conjunto, desde el siglo pasado, han venido conformando la fuerza prospectiva mexicana, mexicano en el mundo isberoamericano. Muchos alrededor de la Universidad Nacional Autónoma de México gestora y hogar de mucho conocimiento generado y aprendido, sede de congresos internacionales y soporte por años de este seminario. Personajes como Francisco Soria, Manuel Cervera, que nos acompaña hoy en las ponencias, el maravilloso Sergio Montero, los maestros Yuri Cervolov, Silvestre Méndez y Marco Vinicio Guzmán, Leonel Guerra y Leonel Corona, entre muchos docentes e investigadores, así como desde otras universidades, Guillermo Gándara, Marco Moreno, Alaini Marina y Dociteo Javier en Guerrero, aportan a la grandeza de la prospectiva en México. No son pocos los que he omitido y soy consciente de que muchos más han contribuido a germinar la semilla, fortalecer el tronco y desarrollar el árbol de la prospectiva en América Latina, desde México lindo y querido, por siempre nuestra gratitud y más hoy cuando Eder Victoria, Luis Valdés, Manuel Cervera nos comparten una vez más sus buenas prácticas y aplicaciones de la prospectiva en México. Enhorabuena por este país y enhorabuena por este seminario. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a ti, gracias por tus palabras. Efectivamente seleccionar algún colega que haya destacado en la prospectiva y lo que ha hecho por el país o por la región es complicado, claro que es complicado. Y juro que nos costó muchísimo trabajo poder hacer esta selección de las personas que hoy se están presentando, que igual sus excelentes prácticas no solo buenas, su humildad incluso, su capacidad es bastante grande. Vamos a empezar con el doctor Manuel Cervera Medel. Él ya lleva varios años como consultor en prospectiva y competitividad. Es director general de la consultoría Inteligencia, es experto en gestión estratégica y análisis prospectivo. Miembro de la red latinoamericana de expertos en prevención de conflictos del PNUD de la ONU. Fue presidente también del Comité Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Industria Siderometalúrgica. Con anterioridad a la práctica de consultoría, ocupó posiciones de alta dirección en áreas de recursos humanos, manufactura y comercialización en el sector privado. En su práctica prospectiva, ha realizado múltiples procesos de planeación prospectiva en instituciones públicas y privadas, igualmente estudios prospectivos regionales, territoriales, sectoriales y tecnológicos. Es muy importante resaltar que ha desarrollado metodologías expertas y herramientas automatizadas para su aplicación en la prospectiva, destacando el desarrollo de Intel ProSEN, configuración de escenarios en movimiento, facilitando la planeación prospectiva y la exploración y desarrollo de escenarios. Nos da muchísimo gusto tenerlo por acá, no solamente por su capacidad, sabiduría, sino también por su amistad. Muchísimas gracias, doctor Cervera. Tiene usted la palabra. Bueno, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que acá nos estén viendo. Entonces, pues en principio agradecer a Guillermina y concuerdo totalmente con lo que nos comentaba Lucio. Yo, realmente, y creo que no me canso decirlo, ya hace años que lo dije, hoy lo reitero, que a Guillermina, a mi buen amiga Guille, mejor le prefiero decir Lidermina. Lidermina en términos de liderar todo este esfuerzo de perspectiva en México, y efectivamente desde hace muchos años que he tenido la suerte de compartir múltiples experiencias profesionales y personales. Entonces, gracias por permitirme compartir este espacio. Gracias a Javier, a Lucio, y pues vamos a platicar de esto. El tema que elegí tiene que ver precisamente con la esencia de este año de la aplicación de la perspectiva y buenas prácticas en América Latina. Pero también me llama mucho la atención el subtítulo de cuando la perspectiva construye futuros. En lo personal entiendo que la perspectiva pues tiene que ser eso para construir mejores futuros, ¿no? Entonces, creo que es muy afinado la selección que se hizo para este año, y espero que lo que les voy a presentar, pues simplemente ejemplifique el uso de la perspectiva, ¿sí? Entonces, primero una reflexión, ¿sí? Porque estamos hablando de la aplicación de la perspectiva y buenas prácticas. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿en qué consiste la puesta en práctica de la perspectiva? Porque déjenme comentarles, me apasiona la perspectiva, ustedes lo saben. Y entonces, de repente, pues uno presume, no creo que digamos cosas demás, pero sí presumimos que la perspectiva hace esto, hace aquello. Entonces, me acuerdo hace años, un amigo me dijo, bueno, y si la perspectiva es tan buena, ¿por qué no se usa más? Y dije, ah, buena pregunta. Entonces, ¿a qué? Normalmente, ¿a qué recurrimos? Decimos, bueno, impera el cortoplacismo, cosa que es cierta, y todo se quiere en la inmediatez. Después, en las organizaciones se puede decir que dicen, la perspectiva no la necesitamos, estamos bien. O bien, cuando dicen, estamos mal, pero para la perspectiva entonces ya es tarde, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo utilizo esos argumentos que son válidos, que son ciertos, y son los que reiteradamente podemos escuchar en instituciones públicas, privadas, yo diría, bueno, ¿qué tanto hacemos alguna autocrítica con respecto a esto? Si sabemos qué es eso, seguramente tenemos retos para manejar. Entonces, en este esquema que están viendo, yo pongo que hay distintas etapas para aplicar la perspectiva, para llegar a esa consolidación, primero informamos sobre lo que es la perspectiva, tratamos de hacer que se comprenda, se asimile y que se apropien los usuarios para consolidarla. Este esquema es a nivel personal, a nivel de quien practica la perspectiva o quien puede usar la perspectiva, entonces sea una persona, sea una organización, sea un país. Entonces, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por informar, o sea, divulgar la utilidad y los beneficios, para ayudarla a comprender cómo funciona, qué requiere la perspectiva. Pero entonces la práctica ya viene después, cuando lo veamos, que se asimile, que se acepten nuevos esquemas, que se apropien los análisis prospectivos, que se pongan en práctica, que se haga planeación, que surjan estrategias y que finalmente se constate que funciona, que es útil, que tiene beneficios. Y esto tiene que ver con lo de arriba, de que hay dos grandes momentos para la práctica de la perspectiva, que son la anticipación, ¿sí? Pero no nos podemos quedar ahí, la perspectiva tiene que avanzar hacia la acción, ¿de acuerdo? Entonces, conforme esto, para la práctica prospectiva y los que estamos exponiendo y escuchando, pues creo que nuestros retos son mejorar nuestro desarrollo de escenarios de tal forma que faciliten su uso, que se tomen decisiones, porque ese es el espíritu, tener información del futuro para actuar en el presente. Por lo tanto, se trata de cómo facilitamos pasar de la anticipación a la acción. Y tenemos que impulsar que la perspectiva no sea una ventana que se abre y se cierra. ¿Qué es esto? Podemos tener una visión de largo plazo, un estudio perspectivo de 15, 30 años, muy bien hecho, extraordinariamente bien hecho, con calidad, pero a partir de ese estudio, de repente se cierra la ventana y cuando la abrimos en cinco años, ya cambiaron las condiciones, ¿de acuerdo? A eso me refiero con que es una ventana que abrimos y que se cierra. Y tenemos que desarrollar en los usuarios capacidades anticipatorias. Bueno, esto es la base para hablar de una experiencia real, un caso real de una empresa en donde se está aplicando la perspectiva y que, por supuesto, ha pasado por estos elementos de toparse con la perspectiva, tratar de comprenderla, asimilarla, apropiarse. Y creo que está en un proceso de consolidación. Esta organización se llama GNU, por sus siglas, es Gas Natural de Europa. Entonces, lo que les quiero presentar es la experiencia de GNU, qué han hecho, qué están haciendo. Algunos datos sobre la empresa. Es una empresa mexicana, está en el sector energético, distribuye en Gas Natural, como su nombre lo indica, se fundaron hace 20 años, inició operaciones en el 2006, porque estos cuatro años es para implementar los gasoductos, todo el mecanismo necesario antes de poder operar. Hasta ahora, se centra en mercados industriales y el uso vehicular, o sea, el gas natural en la industria y en los vehículos. Se ubica en el estado de Michoacán, en la ciudad de Roapan, por aquello también su nombre. Tienen, en promedio, 220 colaboradores. Y por ser sector energético y gas, es un sector que está muy regulado y es sensible, por decirlo menos, a cambios políticos, normativos, económicos, tecnológicos, cuestiones de seguridad. Esto para tratar de describir en dónde se ubica el GNU. Ahora, sobre su proceso perspectivo. El director general, el ingeniero Héctor Manuel Magaña, bueno, en algún momento dado, se interesó y comprometió con el abordaje prospectivo. Yo creo que este es el detonante. Se entera de la perspectiva. Se habían tenido experiencias infructuosas con la planeación convencional. Entonces, deciden apostarle, un corromillado para utilizar la palabra, a la perspectiva, incluyendo que en el año 2017 se creó un área especializada dentro de la empresa. Actualmente es la unidad de inteligencia en perspectiva y es un área que le reporta a la dirección general. Durante esos años, 17, 18, hubo algunas experiencias iniciales positivas, pero todavía con procesos híbridos. Procesos híbridos, hacer el puente entre lo convencional, entre el corto y mediano plazo con el largo plazo. Pero a partir del 2019, inician una profundización en toda la metodología prospectiva. A finales del 2019, y formalmente a inicios del año 2020, elaboran su plan prospectivo al 2030. O sea, 10 años 2020, si tomamos el 2020, 11 años. Esto totalmente con los métodos prospectivos y se ponen de horizonte el 2030. Entonces, eso es GNU, esto es su camino, y yo en principio les voy a platicar de los tres procesos más importantes que se están llevando actualmente en GNU. El esquema es la forma de que llevaron su proceso de planeación prospectiva, incluyendo el diseño del futuro, análisis de escenario para llegar a estrategias y acciones. Y me interesa no hablar del qué se está haciendo, del qué han hecho, más del cómo, pero ahí en el esquema pueden ver que todo nace a través de un horizonte meta, el 2030, un enunciado breve, pero muy consistente, donde utilizando herramientas como DELFI, análisis estructural, matriz de impactos cruzados, análisis morfológico, por mencionar herramientas, seguimos este camino para hacer la planeación en GNU, en donde una vez que teníamos claro un futuro ideal, un futuro idealizado, y cuál debería ser la ruta de desarrollo, bueno, se analizaron una serie de escenarios posibles comparándolo con la situación actual, hacia dónde íbamos y no cambiábamos, y con decisión y voluntad se estableció el futuro meta en 2030. Teniendo claro este futuro meta, se determinaron una serie de objetivos estratégicos, en este momento se aplica a un FODA prospectivo con respecto al futuro meta, vemos la posición estratégica competitiva de la empresa, qué tipo de estrategia tendría que tener de acuerdo con sus condiciones internas y las condiciones del entorno de largo plazo, se evaluaron y seleccionaron alternativas y se llevó a un plan de acción. Bueno, ahorita comentó lo otro, pero esto, lo importante y que se vive en GNU es que todo esto se hizo bajo un planteamiento de un cerebro colectivo, ¿sí? Aquí ya estamos llamando cerebro colectivo en este caso a un proceso mucho, muy participativo que incluye a todos los niveles de la organización, o sea, desde la dirección general hasta las posiciones operativas, incluyendo participantes del consejo de administración y consejeros externos, se escucharon voces, se generaron ideas, se puso en juego mucha creatividad y todo lo que se está haciendo en perspectiva en GNU se respalda en el cerebro colectivo. A partir y ya esquematizado como el proceso de planeación prospectiva, se diseñó su sistema vigía que ahorita platicaremos de él, en donde es precisamente lo que sería el observatorio para ver si se encamina GNU a su futuro meta 2030, esto fue inicio de 2020, estamos casi a mediados de 2022, pero el horizonte meta está 30 años, entonces el sistema vigía es su observatorio. como parte de este gran proceso de planeación se obtuvieron una serie de productos, tenemos una ruta de desarrollo, hay una visión clara manejada por sus variables para GNU es su mapa de construcción del futuro, tenemos una serie de escenarios estratégicos en donde obviamente se busca el futuro meta, pero para cuestiones de monitoreo, de discusión, de análisis, se desarrollaron tres escenarios alternativos, obviamente uno catastrófico que no queremos, ¿sí? Y los escenarios están construidos con parámetros cuantitativos y cualitativos. Y también como parte del mismo proceso tenemos los elementos de vigilancia en nuestro sistema vigía, para monitorear factores estratégicos, los internos y factores del entorno que sean los externos y obviamente como parte del proceso de planeación se llegó a un plan de acción con objetivos muy claros al 2030 pero hay un corte al 2023 donde se revaluará no el propósito de largo plazo sino la estrategia y si hay que cambiar se modificará y para mantener la actualización constante la planeación perspectiva es interactiva el propósito no cambia aunque sí podemos cambiar la estrategia bueno este es un primer gran proceso aquí tenemos el sistema vigía que finalmente lo que se busca es un monitoreo permanente y no cerrar la ventana entonces por eso se instrumentó este sistema vigía en donde se busca que informe sobre el rumbo que se está siguiendo qué obstáculos qué amenazas qué fuerzas a favor pueden existir hacia adelante hacia el futuro a mediano y largo plazo entonces básicamente el sistema vigía tiene dos grandes componentes que es la vigilancia estratégica es el avance hacia el futuro meta a través de un tablero de indicadores que son cuantitativos y cualitativos y la vigilancia del entorno que vigilan los elementos políticos sociales tecnológicos ambientales y que busca detectar los riesgos y beneficios potenciales porque lo que se busca es anticipar precisamente y prever los problemas antes de que se presenten bueno entonces el sistema vigía entonces tiene estos dos componentes interno y externo el interno es la vigilancia estratégica es el tablero de indicadores en donde se seleccionaron una serie de indicadores en el plan se contemplaron trece componentes o trece variables entonces hay un conjunto de indicadores por cada variable para ir monitoreando esto es importante lo que se menciona en pantalla que refleja en el impacto de lo que se hace y el avance hacia el escenario meta o sea no son indicadores de eficiencia no son indicadores de cumplimiento de acciones sino lo que hacemos lo podemos estar haciendo bien o mal la idea es hacerlo bien pero el impacto de lo que hacemos nos está llevando a lograr nuestro futuro meta sí o no entonces esto se lleva un monitoreo mensual aunque hay indicadores que son semestrales son plus anuales pero el monitoreo es periódico es es constante y lo que nos interesa como avance es estamos yendo hacia donde queremos ir sí o no entonces estudia el comportamiento de los indicadores no de manera bueno cada indicador sí de manera lineal pero en su conjunto se aborda de una manera matricial de vinculaciones entre ellos para identificar cómo estamos para entender el comportamiento y ver si estamos mejorando o empeorando y hacia dónde marca la probabilidad de lograr y hacia dónde vamos lo cual nos permite que en los indicadores verificar si efectivamente nos estamos dirigiendo al escenario que fue decidido como la mejor opción del escenario meta o nos estamos dirigiendo a alguno de los que no deseamos ¿de acuerdo? entonces esto es lo que hace el tablero de indicadores la vigilancia estratégica en GNU la parte externa pues es la vigilancia del entorno en donde independientemente de análisis de estar monitoreando el entorno los eventos que se hacen de manera semanal con cortes bimestrales semestralmente se hace un análisis de cuál es la situación de las fuerzas impulsoras para a favor del futuro meta de GNU cuáles son sus fuerzas cuál es la situación de las fuerzas destructivas se hace un análisis de riesgos y se confronta la posible evolución del entorno con la situación de la empresa entonces esto nace fundamentalmente con un trabajo de análisis de la información cualitativa y después lo estructuramos bajo un modelo cuantitativo para determinar dónde está parada la empresa no hoy sino por lo menos en los próximos seis meses y a un año entonces se está verificando estas fuerzas impulsoras y estas fuerzas restrictivas bien entonces este sería el segundo proceso planeación vigilancia observatorio sistema vigía y por supuesto los análisis perspectivos o sea la unidad perspectiva pues está elaborando estudios perspectivos que tienen que ser bueno o son de carácter normativo de planeación o exploratorios ahí hay algunos ejemplos de lo que se ha hecho y además en la unidad pues se ha desarrollado mucho el análisis de coyuntura el análisis coyuntural se analizan algunas tendencias o fenómenos específicos para tratar de atar el largo plazo con el corto o mediano plazo de tal manera que independientemente del análisis coyuntural convencional o tradicional que se realiza lo importante es al final del análisis de coyuntura decir si nos afecta o no el futuro aumenta puede ser muy importante la coyuntura en el corto plazo en el mediano y se recomendaran acciones pero lo fundamental es esto que ocurrió afecta nuestro futuro meta sí o no entonces este sería el tercer gran proceso y ustedes pueden ver obviamente por los temas de lo que estoy ejemplificando pues se planea el talento humano del grupo GNU al 2030 al corte de la planeación se ven escenarios de gas natural por ejemplo en Centroamérica con fines de diversificación de inversión o cómo va a estar México en la energía vehicular al 2037 algo de la Rusia la guerra rusa pues también no sé cómo nos está impactando y los procesos de innovación son pues apoyados filtrados por un abordaje prospectivo buscándose innovación anticipatoria bien entonces estos son los tres grandes procesos pero también se sabe que no es suficiente en este proceso de apropiación y de consolidación entonces hay una gran tarea de divulgación para toda la organización en donde se cuenta tenemos un boletín cuatrimestral donde va dirigido a todo el personal a todo para que lo lean donde abarcamos temas de qué es la perspectiva cómo se usa futuros personales entonces para hacer una lectura que además con el ejemplo de los usuarios de la perspectiva se busca que se impulse una cultura perspectiva tanto en lo individual como en lo organizacional estamos divulgando estamos haciendo buscando hacer conciencia pero también se requiere capacitación y difusión y aquí hay ingredientes creo que muy singulares para el GNU por ejemplo es parte obligada de la inducción del personal de nuevo ingreso y es una inducción muy formal muy documentada con tiempo específico para todo el personal de nuevo ingreso y la inducción al plan perspectivo 2030 es una parte muy importante además de conceptos básicos de la perspectiva eso es para todo el personal se está formando en perspectiva personal clave de la organización con el liderazgo del director general y le llamamos personal clave pues directores subdirectores gerentes y supervisión en general entonces esto con recursos internos externos pero se está formando a los tomadores de decisiones en perspectiva además no todos los estudios es obvio por el carácter pero se hace difusión de estudios de distintos dependencias en el mundo para todo el personal al igual que el boletín que comentaba también se hace una difusión de algunos de los estudios para todo el personal y por supuesto en la unidad hay un proceso de capacitación continua al equipo de la unidad de perspectiva yo creo que esto es fundamental hablo de nuevos prospectivistas comprometidos que saben que esto es un proceso permanente de acuentizar entonces estos son de los elementos que consolidan los tres procesos fundamentales que tenemos por allá entonces en la gestión perspectiva en GNU la aplicación y sus buenas prácticas tenemos los procesos de planeación de estudios vigilancia y coyuntura por ejemplo en planeación se planea el talento humano la gestión comercial innovación como ejemplo en la vigilancia tenemos el centinela que es la vigilancia estratégica el tablero radar del entorno generamos alertas o se generan alertas se hacen estudios sobre el gas natural sobre otros energéticos energías verdes sobre la movilidad y la tecnología en el campo en el campo que se desarrolla GNU y tanto en los coyuntura como en la vigilancia se está revisando continuamente el entorno político económico normativo la cuestión de competencia y de seguridad física y demás por las condiciones de nuestro país pero que pueden perjudicar la operación de la empresa entonces ¿qué tenemos? la planeación nos permite alinear a toda la organización generar prácticas disruptivas en la gestión un perfeccionamiento del abordaje prospectivo los estudios nos permiten generar estrategias de anticipación hacer una innovación anticipatoria porque se busca que GNU esté orientada al mercado futuro con los análisis de coyuntura vemos los riesgos y se generan tácticas de corto plazo para revenir conflictos y con nuestro sistema de vigilancia el sistema vigía se está visualizando en qué escenario al cual estamos caminando para hacer los ajustes estratégicos y prever acciones bien este es el equipo de perspectiva de GNU y como yo mencionaba pues dirigido apoyado motivado y comprometido por el director general en donde ya mencionaba yo creo que representan una nueva generación de perspectivistas entusiastas no les cansa el trabajo y con distintas profesiones el abordaje en la unidad independientemente de que se acude a toda la organización o externos es multidisciplinario para hacer trabajos transdisciplinarios independientemente de que cuentan cada uno una especialidad en la responsabilidad laboral prácticamente todo se hace de manera matricial todo se aporta y se amplía el cerebro colectivo con todos los participantes o colaboradores de la empresa esto es GNU esto es lo que está haciendo mi experiencia de ya algunos años yo sí quiero reiterar que creo que es un digno ejemplo de buenas prácticas en perspectiva entonces esto que hemos visto en la aplicación en la perspectiva pues para mí es transversal ya sea que lo hagamos exploratorio normativo se aplica a cualquier campo de conocimientos y puede ser instituciones públicas privadas sectores y regiones que requiere enfoque y adecuación para poder transitar de esa comprensión hacia su asimilación apropiación y consolidación y consolidación entonces esto se aplica entonces en cualquier tipo de organización para finalizar pues yo creo que a fin de cuentas nuestra práctica perspectiva tiene que desarrollar capacidades anticipatorias en los potenciales usuarios de la perspectiva y esto significa trabajar en la percepción en esa mentalidad de qué ha pasado qué está pasando y por lo tanto qué puede pasar en un pensamiento o proceso de la información que sea lógico que sea crítico y que fundamentalmente sea creativo porque eso es lo que nos va a conducir a mover la voluntad el futuro está en manos del movimiento y de la voluntad entonces tenemos que mover la voluntad con una buena orientación con una práctica perspectiva que ayude a tomar decisiones y que a los usuarios les permita desarrollar su proactividad bien con esto nos recomandamos de tiempo pero con esto terminaría la presentación del caso de de género un ejemplo a seguir en perspectiva es exacto exactamente el tiempo muchísimas gracias Manuel muy importante una cantidad de información importantísima hay trabajo ahí y bueno dentro de comentarios preguntas y respuestas creo que va a haber varias en ese sentido vamos a seguirnos de frente y al final dejamos preguntas respuestas y comentarios voy a pedirle a Eder Eder que victoria apasionado en las relaciones internacionales con experiencia en protocolo y ceremonial interesadísimo en temas de teoría y metodología de relaciones internacionales África Naciones Unidas y política internacional Eder es nuestro joven más joven en la visión prospectiva pero ha trabajado mucho y se ha capacitado entonces nos sorprende con las aportaciones que está dando sobre todo a las herramientas de la prospectiva él ha estado bueno cursó relaciones internacionales en la PESACATLAN y dos diplomados es especialista en negociación y gestión de conflictos políticos y sociales por la facultad de ciencias políticas y durante su etapa universitaria siempre le interesó el activismo académico y universitario con lo cual logró diseñar coordinar y escuchar diversas actividades como talleres seminarios conferencias y cursos tremendamente inquieto deseamos y lo podemos encontrar en muchísimos lugares en el 2003 entre sus actividades profesionales tuvo la oportunidad de participar en el tercer periodo de ordinarias decisiones del comité interamericano contra el terrorismo CICTE de la OEA en el área de apoyo parlamentar en el 2009 fue coordinador de voluntarios en la conferencia número 62 de PINGO de la ONU sobre el tema desarme y seguridad internacional y en el 2010 estuvo a cargo del voluntariado de la cumbre de líderes globales y regionales auxiliando en el área ceremonial y protocolo al secretariado CGLU ha impartido conferencias y pláticas en diversos foros entre los que destaca la escuela de antropología y historia la FESACATLAN la universidad del mar campus huatulco el foro de estudios internacionales la universidad de náhuac el gente en Monterrey el CIDE entre otras con temas de áfrica relaciones internacionales y naciones unidas ya escrito para esta fecha tres libros los tres en proceso de publicación y sus títulos son doce cartas de internacionalista la ingeniería de las relaciones internacionales y victoria amor en tiempos de interdependencia un texto que interpreta el amor en las relaciones internacionales y tiene en desarrollo el texto ampliado sobre la restricción del poder en el siglo XXI titulado el white power y la esencia de las relaciones internacionales actualmente está desarrollando la escuela mexicana de relaciones internacionales es fundador del centro de estudios internacionales y diseña de este proyecto desde hace varios años como parte de su interés y curiosidad por las relaciones internacionales y las nuevas generaciones como ven siempre muy ocupado y muy activo Eder nos da mucho gusto que te hayas incorporado esta vez y te damos la palabra por favor muchas gracias doctora y sobre todo a los organizadores y las organizadoras de este magno evento un saludo fraternal a la universidad de un cuyo y a todos los prospectivistas y las prospectivistas de América Latina bueno hoy vamos a platicar un poquito de un proyecto que hemos venido desarrollando durante ya algunos meses entonces vamos a empezar a proyectarlo bien el tema que hoy nos acompaña se titula habrá un mañana y es el modelo de prospectiva de Victoria bien lo que vamos a hacer a continuación es a indicar cuáles van a ser nuestros contenidos de esta presentación primero vamos a tener la parte esencial de hay que salirnos de la caja para poder desarrollar y poder visualizar mejor el futuro enseguida vamos a tener un un proceso de de cómo podemos interpretar el futuro y yo lo titulo volver al futuro en el siguiente vamos a diseñarles a presentarles lo que es el modelo de Victoria de prospectiva y finalmente solamente un poco para seguir molestando un poco a América Latina sobre con la prospectiva podemos hacer la paz y esa es la pregunta bueno vamos a empezar en realidad tendríamos que empezar con el punto uno como lo mencioné atrás pero me gustaría comenzar con el de salirnos de la caja y que ese de qué se trata salirnos de la caja la doctora nos decía mucho en las clases que teníamos que corromper esta mente que tenemos desde hace ya muchos años pensando en que todo lo que ya nos habían dicho era totalmente cierto pero ¿por qué nosotros no podíamos crear nuestras propias visiones de la historia nuestra visión del futuro nuestra visión de las teorías? bien entonces tenemos nuestra cajita y lo primero que tenemos que hacer es quitarnos toda esta idea de pensamiento que tenemos ¿no? lo primero que hacemos es imagínense que abrimos la caja y damos todas estas emociones que tenemos pensando que son culpables de todos los procesos que vamos a atrever ¿no? enseguida tenemos toda la educación que nos van abordando durante años nuestros profesores y de pronto no entendemos claramente que todo eso puede cambiar hacia el futuro creando nuevos procesos de conocimiento también también tenemos la parte de la fe la religión y toda esta parte de creencias que nos han inculcado que muchas veces parten de un principio en la historia pero que en su momento deberían de irse modificando conforme vayamos pasando en el tiempo y vamos observando diferentes elementos que van aconteciendo tenemos también la historia la que nos han dicho que se relata en los libros sobre esclavitudes héroes y procesos que podrían ser hasta cierto punto engañosos porque les van a dar una narración de quiénes son los victoriosos y quiénes son los perdedores y de esa forma nos van a ir mostrando una idea básica de lo que es la historia también nos encontramos con este misismo con la magia con las cosas que poco se habla y que muchas veces dejamos al aire como si fueran temas o ideas que solamente se presentan como algo imaginario algo poco real sin tomar en cuenta por ejemplo aquellos pensadores aquellos escritores novelistas que hablaban sobre estas cosas imaginarias hablábamos de julio verne pensando en este viaje submarino y que unos años después tendríamos ya nuestro primer submarino que podría viajar a profundidades poco notorias en esos tiempos tenemos también la parte de las cosas negativas de la maldad de los puntos que tenemos en nuestro conocimiento pero no sabemos de dónde llegaron sólo estuvieron ahí entonces también tendríamos que sacarlas de esta y tenemos estas partes complejas decíamos el que no se pueda resolver no quiere decir que no tengan un final hablaban de la teoría de la relatividad y años muchos años después se comprobó esta teoría entonces la parte compleja también podemos modificar y bueno enseguida tenemos a nuestra representación gráfica nosotros como individuos que empezamos a buscar ahí fuera de la caja cuáles son los elementos y uno de ellos son la comunicación los medios de comunicación nos empiezan a mostrar otras realidades de lo que hay fuera de la caja o tal vez nos enseñen lo que podría haber porque también ellos podrían estar dentro inmersos en esta caja también tendríamos que cambiar los parámetros de la ciencia el que un método científico aplique para ciertos elementos no quiere decir que sea único o exclusivo pueden haber muchísimas salidas a estos métodos y podríamos encontrar muchos caminos que nos ayuden a mejorar el futuro también la propia filosofía la filosofía como herramienta esencial del pensamiento humano tenemos muchas ideas muchos filósofos pero a veces nos dejan los mensajes cifrados para que nosotros podamos irlos construyendo en el tiempo y bueno ya tenemos a nuestro amiguito que pues logra escapar de la caja y una forma de escapar es quitándonos todos estos elementos reinventando los conceptos empoderando estos conceptos de tal manera que podamos ir construyendo nuevos paradigmas nuevas teorías nuevas hipótesis teóricas que nos den una realidad diferente hacia el futuro y bien vamos a la parte interesante de esta presentación que es la de volver al futuro y vamos a ver cómo podemos pensar en el futuro como un hecho que podemos ir nosotros construyendo pero al mismo tiempo ir viajando con algunos elementos o algunas ideas o propuestas que este personaje nos puede ir aportando bien quiero hacer una pausa en este en este en este punto el tema que vamos a abordar es una línea básica del tiempo de lo que es el empoderamiento de la mujer cómo cómo ha ido evolucionando y cómo es que hasta ciertos años podríamos haber modificado algunas cosas para que el empoderamiento de la mujer fuera más justo más fuerte más más exacto algo que pueda beneficiar a todas las mujeres y podamos evitar todo lo que hemos visto en los últimos años en este nuevo siglo 21 sobre la violencia de género podríamos haber acabado esa es la pregunta podríamos haber terminado con la violencia de género si hubiéramos cambiado el pasado vamos a visualizar primero tenemos quienes recuerdan esta primera experiencia de las mujeres organizadas y no quiero decir que sea la única más atrás hay otros temas pero no quiero alargar esta línea del tiempo vamos a ponerlo lo más simbólico tal cual lo marcan las Naciones Unidas en 1857 se da este primer momento de las mujeres donde se alegaba y donde se manifestaba toda esta injusticia sobre lo que eran sus derechos laborales y sus derechos democráticos tienen esta visión en 1857 para a comienzos del nuevo siglo 20 en este momento hacíamos lo mismo en la misma ciudad de Nueva York y se exigía casi exactamente lo mismo sobre la jornada laboral y ahora se hablaba sobre su derecho al voto y vamos a seguir continuando para este año 1907 se hace una una conferencia internacional de mujeres en Copenhague y ahí se habla sobre que se debería institucionalizar el día internacional de la mujer pero con el título de trabajadoras mujeres trabajadoras para 1911 durante esta celebración de de estas mujeres que lograron consolidar este día hablaban sobre durante la guerra que debía haber un alto a la guerra ya estaba el posicionamiento de la mujer en estos momentos ¿no? en 1977 por ejemplo la ONU dice que debe haber un día internacional de la mujer pero ya le excluye fíjense excluye el tema de trabajadoras tratando de ocultar pienso yo desde mi punto de vista todo ese trabajo que se había hecho por parte de la mujer desde comienzos de este siglo para 1993 ya casi a finales del siglo 20 ya empiezan a hablar sobre la eliminación de la violencia de la mujer pero no quiere decir que en ese año existía tal cosa ya ya seguramente venía desde muchos años atrás incluso este siglos por este tema tan sensible pero lo llevaron hasta finales del siglo 20 lo cual a mí no me pareció justo porque debieron haberlo marcado siempre desde el inicio para 1994 ya se habla de las consecuencias y se maneja un protocolo dentro de la comisión de los derechos humanos en las Naciones Unidas para comienzos del siglo 21 volvemos otra vez a dar un retroceso y solamente hablan en las Naciones Unidas sobre que la mujer debe de estar al igual en la prevención de conflictos y consolidación de la paz no estoy diciendo que todo esto sea en vano que no sirva para nada pero desde mi punto de vista es es toda una serie de procesos que hemos visto que le han dado a la mujer lo que lo que les ha convenido en los escenarios internacionales para hacer un poquito más claro esta intención que quiero llegar vamos a hablar por ejemplo de cómo cómo podemos ver el pasado el futuro y cómo cómo es este proceso cómo lo podríamos saber cambiar primero tenemos ayer ayer como un tiempo que es pasado y al mismo tiempo no podemos cambiar porque no existe una forma de cambiar el pasado pero sí lo podemos reflexionar lo que pasó ayer lo podemos reflexionar como todo lo que podemos seguir haciendo desde adelante nos encontramos en hoy que es el futuro de ayer y que al mismo tiempo este ayer es el pasado de hoy este es nuestro tiempo presente nos encontramos ahora mismo aquí en esta conferencia y aquí podemos hacer muchas cosas desde imaginar planificar y programar todo lo que vamos a hacer mañana en diez días en un mes en un año no lo sé es el futuro lo que podemos hacer en este presente lo podemos planificar para el futuro enseguida tenemos mañana que ya vendría siendo hoy el pasado de mañana y al mismo tiempo mañana es el futuro de hoy si nos encontráramos mañana sería el presente y estaríamos visualizando por ejemplo lo que se imaginó en el presente se hace hoy y estaríamos viendo cómo se empieza a corromper lo que se hizo ayer o sea lo que hicimos ayer empezamos a verlo mañana como consecuencia de todo lo que no planificamos y nos vamos más hacia adelante tenemos pasado mañana que sería el futuro mañana y mañana sería el pasado de pasado mañana y nos encontramos en ese momento vamos a estar en el presente y aquí algo bien importante es que vamos a materializar lo que se proyectó en el futuro y se va a transformar lo que se corrompió ayer y aquí encontramos una cosa bien interesante vamos a encontrar espacios temporales del pasado cosas que venimos arrastrando cosas que venimos dejando pasar sin haber analizado de ninguna manera y si nos regresamos un poquito a la línea del tiempo anterior podemos ver que podemos cambiar todo ese pasado que llegamos hasta hoy con tanta violencia de la vida lo que yo propongo y algo bien interesante es construir cápsulas del tiempo y no son estas cápsulas del tiempo que conocemos en nuestra vida diaria donde ponemos varios recuerdos los enterramos en un recipiente especial para este tipo de acciones y los enterramos y se abren a 30 40 50 años para ver quién escribió y qué se dejó ahí no lo podemos hacer todos y todas de hecho es tan sencillo como pensarlo imaginarlo entonces imagínense que tienen su cápsula del tiempo y entonces ustedes van a inyectarle valores valores de los que están ahorita pensando valores de los que pueden imaginar en el futuro y valores que no van a cambiar o que no tienen que cambiar y que si van a cambiar van a ser para transformarse en algo positivo vamos a inyectar paz es bien importante y hablamos de paz y no hablamos de esta paz imaginada esta paz romantizada o esta paz idealizada es una paz que nosotros podemos encontrar en nosotros mismos desde nuestro interior para que esto viaje en el tiempo justicia justicia importante porque queremos justicia pero cuando nos toca estar de este lado en donde pensamos en justicia que estamos haciendo mal o que estamos haciendo bien pensando en justicia entonces tendríamos que empezar a imaginar la justicia como algo colectivo como algo racional y como algo prudente para todas las partes tenemos que empezar a ver la justicia no para nosotros nada más sino para algo algo positivo algo que nos pueda dar esta salud en todos los ámbitos en nuestro entorno local y demás entonces tenemos también que tener voluntad no tenemos voluntad no podemos hacer gran cosa porque entonces estaríamos solo pensando en nosotros y no estaríamos pensando en todas las cosas que podríamos aportar y que estemos decididos hacer enseguida tenemos por ejemplo algo muy interesante que es la construcción de escenarios vamos a imaginarlos imaginemos como el dibujito tenemos ideas tenemos diferentes puntos geométricos y los vamos a ir ensamblando de tal manera que vamos a ir a recorrer el tiempo con todas estas ideas y para imaginar y planificar escenarios lo primero que tenemos que hacer es usar nuestro sentido común nos decía la profesora guillermina vaina en las clases que una manera de hacer más práctica nuestra vida es regresar en este momento cuando éramos niños niñas y pensábamos en el sentido común si podemos hacerlo así muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria se nos pueden hacer más simples más fáciles de que no caigan en algo complejo y obviamente tenemos que hacer una diagnosis siempre les digo a los compañeros y las compañeras cuando estamos haciendo alguna actividad de prospectiva que es muy importante la diagnosis y ahorita les voy a mostrar nada más gráficamente cómo es la diagnosis no voy a abundar mucho ahí solamente es para que vean que podemos y cómo podemos hacer la diagnosis tenemos que hablar también de el análisis de los procesos continuos y qué quiere decir eso volviendo otra vez a la línea del tiempo del tema de la mujer tendríamos que ver cuáles son los puntos más sensibles de estos de ese tiempo de ese tema para ir viendo qué podemos ir fortaleciendo de tal manera que no se queden sólo como narrativas del tiempo que realmente se lleven a cabo que se recuerde que se logre enfocar en algo que pueda no corromperse en el tiempo o que se quede olvidado de pronto les mostraba que las Naciones Unidas dejaban en el olvido ese término de trabajadoras a simple vista no tiene ninguna importancia un término más un término menos pero se olvida el tiempo la lucha que se hizo durante pues 100 años 100 años o más entonces un término sí modifica el futuro entonces el análisis de los procesos continuos es verificar estos conceptos no quiero abundar mucho en este apartado tampoco porque son son temas para otro tiempo entonces aquí lo que tenemos que hacer es observar las tendencias de menor a mayor impacto todo el tiempo tenemos tendencias y todos los días hay una tendencia nueva en nuestras redes sociales en la televisión en la casa en la calle en donde se encuentren siempre hay una tendencia pero va a determinar el proceso continuo de ver qué es menor y qué es mayor y ustedes tendríamos tendrían que revisar cómo impacta cada una de estas tendencias y puede haber muchos ejemplos de ello no muy sencillo es el conflicto de Ucrania y Rusia todo el mundo dice guerra pero guerra para quién y guerra por qué porque el término es un término poco fuerte y si hay combate si hay civiles si hay un conflicto pero yo lo quiero manejar como conflicto un conflicto entre dos países es una tendencia y todos los medios empezaron a bombardear todos los días había una noticia había alguien que hablaba sobre el tema de Ucrania y Rusia es más todas las personas inmersas en las redes sociales ya se creían expertos y expertas del tema de Ucrania y Rusia era un tema que siempre ha estado son conflictos que solamente se transforman nunca se resolvieron como muchos analistas dicen se transforman y esta transformación puede ser positiva o negativa y entonces por eso la tenemos en este tiempo bien lo que quería mostrarles es esta parte que es cómo se construye una diagnosis para un ejemplo muy básico es este tema de educación y gestión para la paz del 2020 y se hablaba sobre este mini universos donde tú puedes poner tu tema central tu problema central que traes en mente y alrededor le vas a agregar diferentes factores pueden ser desde los económicos culturales políticos ambientales los que tú te puedas imaginar realmente no hay un límite y alrededor de estos factores que están marcados en forma de círculos o globos vas a ir agregando otros pequeños espacios donde vas a ir poniendo qué cosas se relacionan con estos factores por ejemplo vamos a mencionar el medio ambiente y si habláramos del tema de la paz estaríamos hablando de la venta ilegal de especies la alteración del paisaje el tema de proteger la tierra la contaminación como factores que se comprometen con la paz en general y estos mismos recuadros los puedes ir anclando de tal manera con otros podemos llamarles subfactores de los factores que se vayan conectando y de esta manera puedes visualizar mejor cuáles son las cosas que van a ir pasando y aquí se pueden construir escenarios incluso puedes ver escenarios de futuro qué podría pasar ¿no? bien yo lo que quiero comentar con este apartado es sobre cómo podemos ir visualizando nuestro futuro y nuestro pasado ¿no? primero tenemos nuestro flujo del tiempo imagínense así como una maquinita del tiempo como en volver al futuro que veíamos estos triangulitos que se iban haciendo cada más densos y vamos a encontrarnos con estos puntos sensibles en nuestra realidad que nos van a dar tanto información de un lado como información del otro lado tenemos B y A tenemos un futuro como si contaminamos más el planeta ya sabemos qué puede pasar si hacemos más conflictos en nuestro planeta ya sabemos qué va a pasar si fomentamos o estamos normalizando la violencia de la mujer ya vimos hasta dónde llegamos entonces hay un futuro común para todos no quiere decir que sea solamente exclusivo para una sola persona y tenemos un pasado común una historia una historia que nos va construyendo al mismo tiempo tenemos esta realidad del futuro la imaginación del futuro que vamos observando que vamos contemplando que queremos que muchos decimos hoy queremos ya autos voladores viajar a Marte que haya más viajes espaciales que el internet sea aún mayor más veloz que es etc infinidad de futuros imaginados y tenemos nuestros pasados imaginados también o sea todas estas historias que nos han contado sobre gente que ha caído gente que ha ganado perdedores ganadores es un pasado que nos está construyendo todos porque ahí está y ahí está marcado el tema del cambio climático el tema por ejemplo de cómo ha evolucionado los imperios todo eso está en nuestro pasado común y nuestro pasado común imaginado y tenemos un futuro que podemos cambiar que es nuestro futuro imaginado común en este triángulo solamente marcado por sus lados este lo podemos ir construyendo lo podemos ir transformando y lo podemos ir desarrollando podemos ir encaminados todos y todas para poder imaginarlo pero también pensarlo analizarlo y ahí es donde regresamos un poquito a la lámina anterior donde podemos ir construyendo nuestras cápsulas podemos ir construyendo nuestros análisis de escenarios y obviamente nuestros procesos continuos en este pasado interpretado por algo común pero al mismo tiempo dentro de todas estas tendencias que nos encontramos podemos ir dejando que nos deje de corromper cada una de estas tendencias si es cierto hay un conflicto entre Rusia y Ucrania si debe de importarnos porque a pesar de que se encuentran a muchos kilómetros de distancia siempre hay algo que pueden afectarnos de este lado decían la pandemia no nos va a alcanzar la pandemia está en China la pandemia hay una enfermedad sí 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 y no le llamaban pandemia estoy haciendo tendencia es nada más para cuestión gráfica hablaban sobre solamente una epidemia hablaban sobre una enfermedad y aquí en México todos los autoridades decían que no iba a pasar nada que no nos iba a alcanzar y ya ven a donde nos encontramos este pasado como un imaginado es todas esas tendencias que se encuentran en nuestro entorno que parece que no existen pero sí están presentes y tenemos esta pequeña caja que se encuentra entrelazada entre estos dos conos que nos va a mostrar toda esta carga de información que se va conectando la idea es que no se conecte A y B la idea es que podamos saber separar las dos las dos imágenes las dos caras del tiempo para evitar que haya un colapso de datos un colapso de información y aquí podemos encontrar enfermedades por ejemplo de salud mental en donde incluso aumentan por mencionar solamente la ansiedad como un factor predominante en estos tiempos que está afectando a nuestra sociedad no solamente nacional sino también internacional entonces para prestar un poquito de atención a estas dos partes tenemos nuestro modelo y ya llegamos a nuestra parte final para concluir con esta presentación nos encontramos como individuos en este presente en un acto como sustancia de lo que somos tenemos una estructura variable que podemos ir viendo en el tiempo que es dinámica que nos da un contexto de información que nos da una realidad de diferentes formas de ir visualizando el tiempo y que podemos concretar en la realidad tenemos al mismo tiempo una estructura constante que nos va a dar esta parte estática de nuestra historia que podemos ir visualizando de mejor manera si lo hacemos holísticamente y donde podemos construir nuestro futuro lo podemos imaginar así como lo hizo Julio Verne nosotros también podemos hacerlo y algo importante es no quedarnos nada más con lo que nos enseñaron en la escuela podemos hacerlo transdisciplinario es decir podemos agarrar otras áreas de estudio para poder concretar esta este imaginario hacia el futuro Julio Verne no creo que haya sido ingeniero ni físico nuclear ni nada de esos puntos que pudieron darle esta relación de tiempo simplemente adaptó otros conocimientos a su forma de ver el futuro tenemos en esta parte un alto contraste de digamos de los conflictos de las cosas que podemos observar imaginemos que estamos nosotros a un ladito de un iceberg y en ese iceberg podemos ver en la punta todas las cosas que nos podemos imaginar y esto es un alto contraste al mismo tiempo también tenemos un contraste nulo imaginemos otra vez este iceberg abajito no podemos ver nada si nos bajamos mucho la profundidad se empieza a ver oscuro y no hay nada más que ver simplemente está oscuro tenemos que aprender a observar la profundidad y esto quiere decir que también tenemos que ver las tendencias que traen detrás estas tendencias toda esta información que llega de internet porque están presentes tenemos que ir visualizándolas mejor y aprender a ver lo no visible el que digan que es una guerra no quiere decir que literal sea una guerra tendríamos que empezar a reflexionar qué está pasando en estos dos países hablando de Rusia y Ucrania hablando de la pandemia tendríamos que empezar a reflexionar por qué se le da este grado de pandemia por qué está afectando a la humanidad y no solamente las muertes y toda esta carga de información que nos llegaba todos los días sobre el COVID-19 y lo invisible esta información que no se nota en las notas periodísticas ni en ninguna otra información tenemos que empezar a ser más conscientes de lo que estamos escuchando viendo analizando porque muchas veces esta información aunque parezca que no existe está ahí presente nada más que es invisible a nuestra realidad que estamos observando tenemos el tiempo que es el pasado está puesto con esta historia de los dinosaurios tenemos nuestro futuro es esta idea de viajar a otros planetas y particularmente a Marte el tiempo lo vamos a ver en un constante movimiento en diferentes puntos no nada más de una manera lineal en una dirección el tiempo por ejemplo nos va a dar mensajes en forma de fragmentos de futuro descifrados es decir nosotros ya sabemos qué va a pasar en el futuro si seguimos con esta carga de contaminantes con esta carga de afectación al medio ambiente y ahí tenemos ilustrándonos el calentamiento global todo eso ya lo sabemos entonces está descifrado y tenemos mensajes en forma de fragmentos del pasado cuando hablamos del pasado y lo encontramos cifrado es decir las sociedades mandaron mensajes pero lo tenían ahí el que a los arqueólogos antropólogos hayan estudiado mucho esto no quiere decir que es totalmente cierto de pronto hay contradicciones porque no se llega totalmente a descifrar estos mensajes que dejaron estas sociedades en el pasado el tiempo como ya los dije sigue circulando en todos lados y en todas direcciones y de una forma constante ¿no? para poder ver el tiempo tendríamos que ver a lo lejos y también ver desde lo lejos esto quiere decir que tenemos que empezar a romper con nuestros horizontes nuestro horizonte visible imaginemos una línea de puntitas imaginaria vista desde un arbolito que estamos observando todos los días vemos otra vez nuestro horizonte visible una montaña que a lo mejor vemos a lo lejos nubes y demás y también ya pudimos hablar de nuestro horizonte microscópico utilizando artefactos que nos ayudan a ver virus y bacterias que a simple vista no se pueden ver y nuestro horizonte espacial a través de otros artefactos que nos ayudan a visualizar planetas por ejemplo ¿pero qué creen? tenemos otros horizontes que también son importantes y no pueden estar fuera de este esquema ¿no? tenemos nuestro horizonte metafísico esto que nos explica cómo es que tú eres o yo soy en esta parte esencial de substancia y muchas veces lo hemos encontrado en la meditación en esta relajación completa en donde nos podemos encontrar nosotros mismos en una parte de energía que poco se podría hablar o se podría interpretar cuando hablamos del tiempo pero también tenemos nuestro horizonte espiritual este horizonte que nos da esta fe esta creencia que existe que a pesar de no verse a pesar de no sentirse podemos entenderla porque pasa sucede y a veces ni siquiera la ciencia lo puede explicar y hablamos por ejemplo de este pasado como un acto que los dinosaurios estaban ahí ahí sin poder hacer nada ante la llegada de un asteroide hablando nada más de una de las tantas posibilidades de extinción había no había capacidad de transformar ni de cambiar el futuro por ejemplo ellos solamente estaban estáticos no podían hacer nada ante la caída de un meteorito en el caso de esta hipótesis de extinción pero futuro tiene una potencia porque podemos podemos hacer esta transformación del futuro podemos llegar a realizarlo porque lo imaginamos tenemos esa potencia de hacerlo y el tiempo como arché algo que existe y que siempre sencillamente está no necesita de nada para que pase el tiempo va a seguir corriendo en un arché y quiero finalizar con esto en decir que nosotros sí podemos hacer la paz la paz como nosotros representamos en un árbol en nuestro peace building donde nuestras raíces nuestra historia nuestra construcción puede darnos fortalezas estas fortalezas nos van a hacer planear estrategias al mismo tiempo vamos a poder hacer peace making ¿qué quiere decir? vamos a poder observar nuestras debilidades vamos a poder hacer una diagnosis como la que les presenté hace un momento y podemos pensar en escenarios podemos pensar también en los escenarios una hojita que nace de un árbol puede ser la prospectiva este futuro que va a salir sabemos que está el tiempo existe el futuro se va a dar ahí nos va a dar oportunidades y nosotros podemos empezar a hablar sobre una educación para desmantelar la violencia y desarticular el conflicto podemos hablar también de sanar nuestro pasado nuestra mente sembrar el presente cultivar nuestro futuro para construir paz esto nos va a dar podemos diagnosticar qué está pasando en esta educación del pasado educar para vivir por ejemplo en armonía para servir la tierra para no corromper el planeta podemos hablar también de la educación para pacificar para vivir en equidad de género en equidad justicia libertad y compasión sobre todo la compasión que muchas veces se nos olvida educar para construir por ejemplo valores respeto tolerancia el cuidado a la cultura la reconciliación el perdón porque muchas veces vivimos con rencores del tiempo y aquí podemos construir herramientas podemos hacer claros puntos con objetivos y por qué no acciones concretas que podemos desarrollar de manera inmediata y también podemos educar no hablar de los derechos de los derechos de las personas de la solidaridad de la comunidad de la responsabilidad de proteger porque se nos olvida que también tenemos que proteger a la sociedad y tenemos esta mariposita que de pronto llega y que creen nos dan nuestros eventos inesperados algo que sucede nos van a dar estas tendencias en la mayoría de la información las amenazas y claro el caos y por ello tenemos que hacer peacekeeping y vamos a educar para poder hacer peacekeeping de futuros posibles plausibles posibles y listo sería todo de mi parte muchas gracias muchísimas gracias Eber muy interesante una cantidad de datos y cuestiones que nos ponen a reflexionar y como en un tema tan tremendamente complejo como la paz se puede aplicar esta visión prospectiva desde los pasos que nos has traído muchísimas gracias y ojalá que bueno tengamos varias inquietudes por parte del público voy a presentar ahora al doctor Luis Alfredo Valdez Hernández él es doctor en administración mexicano de nacimiento actualmente vive en Ciudad de México y labora en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor investigador en la división de investigación de la facultad de contaduría y administración además de profesor de un extraordinario docente ha tenido una experiencia muy amplia en diferentes estudios de planeación estratégica y cómo se han aplicado en diversas empresas muy importante la labor que ha hecho con alumnos y colegas y gente que ha trabajado cerca de él en el aprendizaje de esta aplicación prospectiva de la cual han salido cosas muy interesantes entre ellas de la que nos va a hablar esta vez que se llaman Hospitales Filios verán ustedes qué idea más hermosa y cómo la va a abordar el doctor Valdez así es que él además ha escrito diversas publicaciones en el área tenemos en la página de la facultad también un libro del que se llama planeación estratégica le recomendamos a todos para que lo puedan consultar doctor Valdez me da mucho gusto que esté con nosotros y con todos sus equipos con los que ha trabajado y es todo suyo le dejo la palabra por favor muchas gracias doctora este los los molestaría si podemos compartir eso gracias muy amable Eder bien este yo quisiera agradecer a la doctora Guillermina Baena al doctor Javier Vitale al doctor Luis Raño y al doctor Lucio Nao la oportunidad que me dan para presentar este trabajo este trabajo que es multidisciplinario y que este nace en un seminario un seminario en la división de estudios de posgrado que intitulamos estudios acerca de la prospectiva y sus usos en las organizaciones en este seminario cuando estábamos haciendo los trabajos básicamente académicos nos agarró la pandemia y ahí en la pandemia que es lo que podemos hacer porque una cosa es el rollo teórico y otra cosa es llevar ese rollo a la aplicación y aquí tuvimos la fortuna como van a ver ustedes en el video en la presentación que tenemos es en un video que se lo debemos al maestro Juan Flandes que lo integró de una manera excelente Juanito muchísimas gracias por tu por tu trabajo este entonces yo le pediría al maestro Lucio Henao que si pudiéramos compartir este el video al término del video nada más haría algunas observaciones puntuales estoy compartiendo me avisan si ya lo ven si Lucio se ve si 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 se ve pero no se oye estoy a punto me excusan un momentico bien mientras iniciamos este el video habla del trabajo que desarrollamos en este equipo que se llevó desde vuelvo a insistir desde un trabajo en equipo interdisciplinario académico este y no académicos y a partir de ese trabajo integramos un proyecto y en el proyecto lo subieron a el siguiente nivel que sería el de programa por parte de la facultad este no necesitamos si la Universidad Nacional Autónoma de México tiene como funciones sustantivas conforme a su ley orgánica impartir educación superior para formar profesionistas organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura a lo largo de su historia ha realizado estas funciones con una autonomía plena que le ha representado una libertad responsable y siempre de frente al pueblo de México es en la facultad de contaduría y administración específicamente en su división de investigación donde se forma desde hace poco más de 25 años el seminario de prospectiva parece que se detuvo se detuvo el video y vamos bien a ver qué pasó por ahí Lucio quedó congelado la pantalla de diferentes seminarios para continuar y desarrollar dicha actividad en febrero de 2020 se reportaron los primeros es en la facultad de contaduría y administración específicamente en su división de investigación donde se forma desde hace poco más de 25 años el seminario de prospectiva es en la facultad de contaduría y administración específicamente en su división de investigación donde se llevan a cabo desde hace más de 25 años diferentes estudios que son pertinentes a las ciencias de la administración el maestro Silvestre Méndez jefe de dicha división ha promovido la creación de diferentes seminarios para continuar y desarrollar dicha actividad En febrero de 2020 se reportaron los primeros casos de un virus desconocido hasta el momento y que se esparcía por el mundo a una velocidad irrefrenable el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 esta enfermedad fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia y cada país adoptó las medidas que consideró oportunas En el caso de México se ordenó una suspensión casi completa de las actividades económicas no esenciales que se prolongó por varias semanas Los fallecimientos a causa de la enfermedad se acumulaban de manera exponencial los contagios se multiplicaban en el país y además de esas significativas pérdidas los embates a la economía de los hogares y de los negocios se dejaban sentir Pérdida de empleos disminuciones considerables de ingresos y cierre de negocios agravaban la incertidumbre y el miedo Al inicio de la pandemia los participantes del seminario consideraron de primordial importancia el elaborar un estudio prospectivo que fuera base para acciones específicas que apoyaran a las pymes antes de que las condiciones en desarrollo las llevaran a su colapso y por lo tanto a su salida del mercado Al término del trabajo prospectivo el equipo ya con tan solo 13 participantes se abocó a la elaboración de propuestas para las instituciones de educación superior con el fin de aliviar dicha situación Estas propuestas además deberían ser viables de implementar de manera inmediata y que se orientaran por el estudio prospectivo desarrollado anteriormente Es así que nace el proyecto denominado Clínica para Pymes donde la propuesta básica era dar asesoría y consultoría directa a las pymes para evitar su cierre ya que esto implicaba la pérdida tanto de patrimonio como de numerosos empleos lo que llevaría a crear condiciones para un ciclo perverso originando originado por las condiciones impuestas por la pandemia La propuesta tuvo una buena acogida por parte del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM que decidió conjuntar los esfuerzos de cuatro áreas de la propia facultad para la puesta en marcha del programa División de Investigación División de Estudios de Postgrado Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial Se sumaron las Academias de Profesores en un ejercicio institucional que amalgama distintos saberes y experiencias Ante los casos de COVID-19 la UNAM implementó el hospital para pymes afectadas en su economía Veamos esta siguiente cápsula Las micro, pequeñas y medianas empresas representan un sector importantísimo de este país también hay que verlos como entes que contribuyen al bienestar social de muchas de millones de mexicanas y mexicanos porque atrás de ello está el esfuerzo de mucha gente a lo largo del tiempo entonces para dar una referencia más de la importancia más de 6 millones de este tipo de empresas existen en nuestro país y más de 24 millones de mexicanos y mexicanas trabajan de manera formal en ellas entonces es relevante para el contexto de nuestra vida nacional Este tipo de entes económicos representa aproximadamente el 98% de las enteos económicas del país aporta un poquito más del 50% del Producto Interno Bruto de México y genera más del 70% de la fuerza laboral formal del empleo formal en este país entonces desde que empezó este tema de esta crisis sanitaria inmediatamente pensamos también en la otra crisis en la económica que iba a afectar principalmente este tipo de instituciones económicas en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Nacional de México hemos implementado diferentes estrategias a la que yo me quiero referir es al Hospital para Pymes el Hospital para Pymes tiene acciones directas concretas que buscan desde la visión teórica de nuestras áreas de conocimiento en la Facultad de Contaduría y Administración aportar soluciones prácticas a las Pymes así de contundente las acciones en particular de este hospital para de este programa Hospital para Pymes han sido conferencias a través de webinar cápsulas con tips y ideas para empresarios cursos diversos en temas financieros fiscales de temas de administración y mercadotecnia orientaciones a empresarios a través de plataformas de aulas virtuales de la propia Facultad algunas otras entre los talleres y cursos hemos tenido asesorías de empresario a empresario y hemos tenido un cuadernillo electrónico y a la fecha se han acercado más de 4 mil personas de 4 mil empresarios de estos micro, pequeños o medianos en vivo a acercarse a toda esta parte pero quiero destacar que todos las actividades son gratuitas totalmente gratuitas y abiertas al público o en general también están todas en nuestras plataformas digitales en nuestras redes oficiales sociales oficiales en la página de internet de manera inmediata se definieron tres líneas de acción cápsulas informativas webinarios gratuitos y publicaciones así es bueno las cápsulas que se tuvieron durante la pandemia son cápsulas precisamente que van enfocadas a todos aquellos emprendedores y empresas que en su momento tuvieron que desafortunadamente que cerrar sus empresas o que algunas personas querían tener alguna alternativa ante el empleo ya que obviamente pues muchas de las empresas tuvieron que cerrar y hubo una escasez de empleo entonces estas cápsulas son cápsulas pequeñas de aproximadamente dos minutos y medio en las cuales hablaba por ejemplo acerca de lo que es un modelo de negocio cuál es un plan de negocio saber inclusive cómo puede llevar tu personal entre otras estas cápsulas son muy importantes precisamente para que los emprendedores empresarios puedan entender de qué manera pueden hacer su negocio de qué manera lo pueden planear y sobre todo de qué manera puedan vender más hay muchos temas que en su momento se hicieron y se están haciendo más de 160 cápsulas y bueno también tuvimos el tema de hacer webinarios webinarios que en los cuales ya llevamos más de 70 webinarios con diversos temas también webinarios que hemos tenido para la gente cada jueves a las 5 de la tarde estos webinarios fueron una parte muy importante ya que de los primeros webinarios que tuvimos precisamente también fue con temas desde lo que es cómo empezar una empresa de qué manera puedes empezar a armar tu plan de negocios hemos tenido desde temas de ventas digitales temas de recursos humanos de producción hemos tenido temas inclusive franquicias de exportación y todos los temas que hemos tenido durante cada jueves de manera ininterrumpida pues hemos tenido afortunadamente y ahora lo hacemos de manera no nada más de manera digital sino también ya presencial de manera híbrida un impacto muy importante en estos temas otra parte importante que tuvimos dentro de estas estrategias es el tema de los talleres también estos talleres lo que nosotros hicimos es tratar de darles a conocer aquellos detectar cuáles eran estos momentos o estos grandes temas que en su momento hacían falta empezamos con talleres insisto desde cómo crear una empresa qué manera pueden detectar alguna idea de negocio para poder iniciar durante esta pandemia cuáles eran estos negocios que durante la pandemia también surgieron de una manera inmediata y obviamente la idea de este proyecto es que pues hemos tenido también se hizo un cuadernillo digital en el cual es denominado qué hacer con las empresas en tiempos turbulentos y bueno pues todo esto entre las cápsulas entre los talleres entre los webinarios hemos tenido ya más de un impacto de más de 150 mil personas entonces esta es una parte muy importante que nosotros trabajamos precisamente a partir de esta parte de lo que son la adversidad que se mostró en este tema la iniciativa fue sumando más y mejores intenciones si bien las condiciones sanitarias permitieron una reapertura gradual de las actividades económicas los efectos adversos no dejaron de sentirse las variantes del virus y sus repercusiones en la vida han persistido por más de 26 meses con la intención de dar ideas rumbo a esa reactivación económica se organizó en mayo de 2021 el foro de reinvención MIPIME 2021 FCA UNAM que bajo la frase es momento de unirnos hacerle frente a la pandemia y apoyar al corazón económico del país las MIPIME convocó a más de 6 mil personas a distancia así es bueno pues el foro de reinvención MIPIME fue algo muy importante para nosotros porque ya después de un año precisamente del programa de hospital para pymes se deseara hacer un foro de reinvención este foro de reinvención de manera digital obviamente todavía no había momento de poder hacer algo de manera híbrida o de presencial y bueno pues este foro lo que tuvo como lema es momento de unirnos y hacer frente a la pandemia y apoyar al corazón de México que son las MIPIME durante este foro que fue en el mes de mayo tuvimos obviamente conferencias charlas y talleres inclusive tuvimos una feria virtual en la cual esta feria virtual lo que nos ayudó es a dar a conocer mucho de los productos mexicanos de las empresas mexicanas que están teniendo en este momento una forma de poderse dar a conocer durante el foro de reinvención lo que hicimos obviamente tuvimos conferencistas nacionales e internacionales tuvimos hacer oportunidades de networking de hecho la idea de este proyecto es que pudieran conocer muchas de las personas a otros empresarios tuvimos talleres también especializados donde encontramos talleres que pudieran solucionar las oportunidades del negocio obviamente tuvimos también nuestra feria virtual como lo comentamos en la cual ofrecimos un espacio para que los empresarios y empresarias pudieran encontrar oportunidades de negocio durante este foro tuvimos la presencia de rodrigo herrera fundador y presidente del consejo de genoma lab así como diversas emprendedoras también con temas de por ejemplo metaliderazgo tuvimos a juan manuel escurrido que es nos habló sobre el modelo de disney tuvimos también temas muy específicos acerca de ponencia innovación de la realidad tuvimos transformación también en las pymes así como temas muy específicos como creatividad y disrupción de los negocios la economía del big data entre otras para nosotros fue muy importante también contar con paneles sobre todo en los sectores que más fueron desafortunadamente pues pues fueron muy impactados de una manera negativa en la pandemia como el sector comercio en el sector entretenimiento sector restaurantero deportivo y el sector emprendimiento en cada uno de ellos pues nos hablaron especialistas como Alejandro Gou que nos habló sobre el tema de la reinvención en la industria del entretenimiento Pablo Álvarez director general de 100% natural que nos habló acerca precisamente de cómo el tema restaurantero y hotelero también están pasando por una crisis y Otón Díaz Valenzuela presidente ejecutivo de Diablos Rojos en la cual de qué manera también el tema del deporte fue afectado creo que para nosotros fue muy importante tener este foro de reinvención ya que el impacto fue alrededor de 8 mil personas y obviamente la parte importante de esto es que pues estamos reactivando nuevamente con este tipo de proyectos la economía nacional hoy tras 26 meses de pandemia el programa hospital para pymes cuenta con más de 150 mil usuarios estimados en redes sociales se han publicado 160 cápsulas 81 webinarios y talleres y un material descargable es momento de evaluar los alcances y beneficios del programa fortalecerlo y seguir contribuyendo a la recuperación económica de las familias mexicanas y por ello se contempló como programa específico en el eje estratégico 4 vinculación y emprendimiento en el plan de trabajo 2021-2025 del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez se tiene contemplada la realización del foro de reinvención MIPIME 2022 de manera presencial el posible lanzamiento de un programa de televisión e incluso propiciar la integración de toda la América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración a la FEC mediante un programa que facilite la reactivación económica de una de las zonas más afectadas por esta crisis sanitaria y económica Así el Hospital para Pymes ha sido y seguirá siendo el primer programa integral que busca contribuir a la recuperación económica de las familias mexicanas y próximamente latinoamericanas A manera de conclusión podemos decir que este estudio prospectivo tuvo su ventaja en que se llevó primero a un proyecto ese proyecto se llevó ante las autoridades las autoridades lo retomaron y lo pusieron en manos de gente que lo llevó a un nivel operativo Es decir establecimos un círculo virtuoso que fue de la academia a la dirección de la dirección a la implementación Este círculo lo podemos repetir tantas veces como sea necesario maestro muchas gracias este bien esta esta presentación la hicimos a través de una línea de tiempo y tratando de presentar el hilo conductor que fue desde desde el estudio prospectivo hasta la implementación que como ya ustedes vieron la implementación ha sido exitosa muy exitosa yo diría a nivel de la facultad este sí antes de cerrar esto nos faltaron algunos algunos actores importantes porque bueno llevarlo de la academia a la dirección no es nada más ya terminé y aquí está este trabajo y lo implementamos fue necesario que compañeros y compañeros de la dirección compraran el proyecto y se lo presentaran a la dirección misma la cual lo aceptó y lo llevó no solo a nivel de proyecto sino a nivel de programa ese fue el doctor Armando Tomé secretario general de nuestra facultad por último me gustaría presentar a ustedes al equipo porque eso fue lo que fuimos un equipo que tiene una 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 característica básica somos amigos ahí no hay nada de gente arrogante que primero avienta los títulos y después el trabajo no pura gente con compromiso social especializada preparada y con vuelvo a insistir con ese compromiso social los integrantes del equipo son Ileana Ángeles Miranda Sandra Hernández Tenorio María Vanessa Torres Alonso Yesenia Rivera Cervantes Germán Gómez Pérez Ildefonso Guante Sandoval Héctor Manuel Magaña Álvarez Francisco Martínez García José Ricardo Méndez Cruz José Refugio Ruiz Piña Conrad Alain Villanueva González Luis Fernando Zúñiga López y su servidor Luis Valdés y para ponerle el último moño aquí me gustaría con esta frase el éxito tiene mil padres el fracaso es huérfano lo que pasa es que después de que vemos programas o alguna propuesta exitosa pues todos nos queremos colgar de ella y ahí en la academia como en en la viña del señor hay de todo y y les digo esto porque hubo compañeros que quisieron tomar este este trabajo institucional y decir que era de ellos acabo de nombrar a los compañeros que para mí fue un privilegio un privilegio de vida trabajar con ellos en bien en bien de nuestra sociedad porque para eso estamos en la universidad para trabajar por la nación con esto me despido muchísimas gracias una vez más doctora Baena doctor Vitale doctor Luis Raño y doctor Luis Henao este Lucío Henao muchísimas gracias por esta esta magnífica oportunidad gracias al contrario muchísimas gracias por este conocimiento que nos ofrece y creo que es un proyecto importantísimo que seguramente en varios pueblos de América Latina podrá aplicarse porque todos sufrimos y sufrimos bastante con nuestras pymes y mi pymes para sacarlas adelante y todavía no lo hemos logrado creo que el proyecto es fundamental sobre todo porque toca aspectos claves donde se puede atender de manera concreta de manera puntual este tipo de situaciones sí y una pregunta para ustedes si ya se ha estado aplicando en algunos países de América Latina o cuál es la estrategia que piensan aplicar para esto doctora que tengo entendido doctora que lo van a llevar se está tratando de llevar a América Latina a través de ALAFE que es la asociación latinoamericana de facultades de escuelas de contaduría y administración es a través de ello un punto importante y a mí me gustaría sé que me voy a echar a muchas piedras encima pero cuando presentamos el proyecto un punto importante del mismo como una característica marco de referencia es que los teóricos se quedaran en su casa y pusieran a gente que realmente tuviera experiencia ¿por qué? porque imaginemos a un micro pequeño empresa que de repente ya las deudas lo estaban matando el mercado se le había cerrado etcétera y llegamos nosotros con académicos que de repente nos recitan libros y no se le da ninguna solución viable plausible y en el corto plazo y eso fue lo que pusimos en nuestro estudio prospectivo el largo plazo lo pusimos de un año y entonces todo lo teníamos que hacer para establecerlo para desarrollarlo en un año cuestión que se dio afortunadamente con estos dos jóvenes talentosos Ricardo y Francisco que realmente lo han implementado de manera excelente Muy bien muchas gracias y bueno yo creo que va a tener un éxito particular en los demás países del continente que bueno que podamos ofrecerlo y ampliar esta parte muchísimas gracias hay una pregunta para el doctor Cervera si doctor Cervera dentro del estudio que hicieron ustedes en GNU tomaron en cuenta o previeron que pudiera pasar lo de la guerra de Ucrania y era una situación difícil para el gas Bien en general como mencioné tenemos elementos de vigilancia de factores que pueden afectar la producción la distribución o los precios del gas hay factores políticos económicos tecnológicos incluso de clima ¿sí? entonces sin ponerle exactamente nombre de Rusia Ucrania pero un evento de este tipo y siendo Rusia uno de los principales productores de gas nos permitió pues en principio ver dos cosas uno que la afectación para el consumo nacional no iba a ser tan de corto plazo pero que el impacto en los precios se iba a observar más rápidamente no su disponibilidad incluso en ese momento se generó ya como un seguimiento del escenario general de la guerra el impacto de los precios entonces vamos tener un sistema de monitoreo pues nos permitió sin ponerlos lombos y apellidos pero saber qué puede ocurrir y cómo se leía de actuar fundamental aquí el sistema de observatorio fundamental que muchos estudios de perspectiva no lo hacen los soslayan o simple y sencillamente no les importa y no lo hacen pero aquí sí tiene que ser fundamental ¿verdad? esta es una de las enseñanzas que nos queda fundamentales también muchas gracias doctor y para Eder el comentario Eder en tiempos de conflictos violencia social estructural y todo tipo de situaciones difíciles ¿cómo le haces para la construcción de la paz? ¿será posible esta construcción de la paz? ¿por dónde empezamos? ¿por las escuelas primarias? ¿por los planes educativos? ¿por las universidades? ¿cuál sería tu idea? muy buena pregunta para empezar tendríamos que iniciar con la paz desde nosotros como individuos como entes dentro de este espacio tiempo si vemos toda una corrupción de violencia toda una una imaginario todo todos estos procesos que nos van llenando nuestro entorno digamos tranquilo en incertidumbre que al final nos lleva a más violencia estructural tendríamos nosotros que empezar desde nosotros enseguida que ya pudimos encontrarnos en este espectro de paz y tranquilidad tendríamos que transmitir nuestras experiencias a los demás si podemos empezar con los niños sería algo magnífico porque los niños hoy en día en estos tiempos de pandemia donde nos encontramos encerrados donde la educación se estaba volviendo virtual donde cada día las noticias nos estaban hablando sobre que ya había otro conflicto que ya estaba presente más homicidios es es imposible ocultar todas estas tendencias a los niños es imposible porque de alguna u otra forma va a llegar a ellos lo más importante es enseñarles que están estas dos caras de la moneda la parte conflictiva y la parte en donde podemos equilibrarlo si podemos mostrarles a ellos cuál es la verdadera esencia de la vida el futuro que podemos construir juntos y juntas podríamos cambiar el futuro suena muy utópico pero no es imposible si podemos plantar estas ideas en estos niños desde sus inicios podemos cambiar el tiempo y podemos mejorar el futuro para algo positivo algo muy básico que yo estaba comentando el otro día con mis compañeros es esta parte de ver y no hacer ajenos a estos niños que se encuentran en las calles que se encuentran vendiendo dulces que se encuentran en todas las esquinas que por alguna razón están ahí si bien darles una moneda no va a mejorar ni cambiar su tiempo si podemos ofrecerles a cambio quizá un dulce un alimento o un vaso de agua quizá que pueda darles este cambio hacia el futuro podemos nosotros cambiar el futuro de estos niños por qué no hablar de esta empatía con ellos y quizá en un futuro ya no encontrarnos con tantos sicarios con tanta gente que está corrompida por la misma violencia no estoy diciendo con ello que si le damos un dulce o un alimento o agua a un niño de la calle ya no vamos a tener en un futuro alguien que esté centrado o inmerso en las redes del conflicto y sobre todo en los grupos del crimen organizado pero si podemos cambiar ese tiempo es posible y si se puede hacer requeriría toda una serie un conjunto de estrategias en todos los niveles un conjunto de estrategias en los planes educativos un conjunto de estrategias muy fuertes en medios de comunicación y en redes sociales un conjunto de técnicas que cambien los mensajes que estamos recibiendo porque que puede pensar un niño si llega a ver que el lobo solitario de Texas llegó a disparar y les voló la cabeza entonces esas situaciones son verdaderamente inenarrables ¿no? pero que impacto dejan en los niños ese es el aprendizaje que queremos o la otra parte queremos la pasión importantísimo por ahí muy bien bueno no sé si hay algún comentario de parte del doctor Raño de parte de Lucio y nos gustaría mucho también que el doctor Raño cerrara el evento si no tiene comentarios por lo pronto doctor Raño bueno realmente una jornada muy muy interesante con tres expositores excelentes como todos los que tiene México que realmente para nosotros son un modelo un ejemplo a seguir y más que nada hoy cuando Manuel Cervera con su excelente aplicación en esa empresa que también significa algo muy importante que es pasar a la acción tenemos muchos modelos muchos expositores mucha gente que habla de la prospectiva pero hacer prospectiva significa trabajar con la gente significa escucharla significa sacar lo mejor de ellos porque ellos son los que saben que quieren hacer hacia el futuro y un intérprete tan excelente como el doctor Manuel Cervera realmente lo felicitamos ampliamente que decir del modelo de Eder que realmente es un modelo de interpretación de la dimensión del tiempo que nos amplía nuestros horizontes interpretativos justamente realmente muy interesante para analizar en detalle y ni hablar del doctor Luis Valdés con este excelentísimo aporte que hizo su unidad académica con el hospital de Pymes que realmente es el centro del desarrollo de América Latina aplicarnos a estudiar la perspectiva y aplicarla al desarrollo de las Pymes realmente creo que es un futuro emergente hoy así es que realmente excelente la jornada nos resta invitarlos para la próxima jornada que será el 24 de junio con Brasil coordinada por nuestra querida Rosa Alegría así es que no me queda nada más que felicitarlos y continuar con esta hermosísima labor de parte de nuestra líder Guillermina Baena gracias hasta luego lucio muchas gracias por tu apoyo hasta luego Guillermina hasta luego gracias a todos excelentes maravilloso un abrazo gracias 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 hasta luego tres luises Guillermina un abrazo muchas gracias que les vaya muy bien nos seguimos viendo hasta luego muchísimas gracias placer podemos construir futuros adelante muchas gracias bye bye